Ahora voy a hacer aquí una cosa, voy a poner un más y un por ¿A qué le pongo a las actitudes? Levantad la mano ¿A qué le pongo a las actitudes? Levantad una pregunta ¿A qué le pongo el más? Es la pregunta, ¿a qué le pongo el más? ¿A las actitudes? ¿Quién está de acuerdo que lo ponga en las actitudes? ¿Quién está de acuerdo que lo ponga en las actitudes? Bueno, efectivamente tenemos diversidad de opiniones Pues esto es así Las actitudes suman Las actitudes, aquello que aprendemos Aquello con lo que nacemos Desde el punto de vista de nuestras capacidades Pero las actitudes multiplican Por eso tiene que ver con lo que queremos Con lo que deseamos, con los valores Y la vida particular cuando queremos hablar Y decimos, joder, ¿qué tipa nos hemos dado 12 horas sin más monte? Pues si nos hubieran obligado a ir La leche hubiera estado 12 horas En el lugar de hinche tendríamos Pero como lo queremos Como nos sale a nosotros Hacemos baratones Hacemos 6 horas de bici Hacemos locuras de desestido O te pones a arreglar el gallinero en casa Y estamos en cuantas horas Y estamos al tiempo O estamos en cuantas horas leyendo un libro Porque te apasiona porque quieres Cuando ya entramos en otro tipo de conexiones Esa actitud de las que tienes que poner en marcha Pues parece como que ¿A qué le damos importancia a las organizaciones? Os voy a contar una historia Hace 4 o 5 meses En Ampo Nosotros pusimos un anuncio Yo suelo tener una afición rara Que desde hace 35 o 40 años Lleva anuncio De vez en cuando Y cada 3 o 4 o 5 meses Vivimos un periódico de los Tanto a nivel nacional como a nivel local Y a ver qué tipo de anuncios Si no te voy a haber visto algunas canas Pues entonces Yo ya sé No No es que estoy por aquí Con menos edad Yo ya sé que llevamos 35 o 40 años haciendo Los mismos tipos de años Pero os invito a que miréis la enderoteca Para que lo hagáis a partir de la hora Porque por lo que hacéis un periodo de hace 20 años Y que lo expliquéis Son prácticamente por decir Idénticos Bueno entonces nos decimos que en la prueba No en la prueba Es lo que queremos Tiene que ser como esta Fábola hablada Incluso es un anuncio para encontrar personas Queremos Personas O sea No nos interesa tanto lo que sabes Sino lo que sientes Personas Que queréis viajar Personas que queréis viajar Personas que queréis ser un proyecto común Que queréis un proyecto de futuro ¿No? Y así ya terminabas Y más Para terminar idiomas Poder tal Muy bien Incluso contestaron 455 personas 399 no leyeron el anuncio Podrán ser vuestros hijos Podrán ser algunos de los que estáis aquí Por verdad 399 no leyeron el anuncio Mandaron su currículum Que ahí como lo tenían en el ordenador Que se acabó de internet Pues de la andada universidad No hay un anuncio como ese En este país no ha habido nunca También es raro Que cuando lo comentamos ahí Que íbamos con ese tipo de anuncio Comentó la gente Con lo comentó alguien Uno completamente dice Joder Con este anuncio Se puede presentar un cocinero Y preguntarnos de los cuales No lo voy a haber hecho más fácil Ojalá Estos 3 o 4 o 5 cocineros Me voy a decir nombres Que todos conocéis Se apuntarían en el proyecto nuestro Porque somos de los genios Se han hecho números buenos en el mundo Tienen 2, 3 estrellas de Michelin Son famosos Incluso han hecho pasta Tienen referencia Están en el culinary center Están no sé dónde Que no eran nada Que si la mamá Que si la cocina de la abuela Que si no crees de pequeño Pero con un ingenio Con un ingenio Con una pasión Del carajo Ojalá estos hubieran contestado A este anuncio Y estarían aquí con nosotros Pero Tampoco sabemos de esas cosas Y tampoco se ha hablado de eso En las universidades Y yo digo ¿Por qué sabes? Porque yo soy profesor En las universidades Y son todos los que salen Máster En fin de los 21, 23 años Y voy a 15, 20 años Y me junto con ellos Y hablo de sueños Y hablo de imaginación Y hablo de volar Y hablo de muchas cosas Y me ponen estas cosas A las que no nos hablan Nos tenemos que sacar las notas Y tirar con esa palabra Entonces están hablando De actitudes Están hasta los 23 años Detrás de las actitudes Porque el anuncio Les habla de actitudes Entonces van unos locos Les dicen De a ver qué sienten Y no saben ni interpretar Ni no leen Pues esto no sé si tiene que ver Con eso Que no sabemos Ni casi ni matemáticas Y yo creo que no es eso Es que no interpretan eso Que es sentir Y todos mandan lo mismo Pero yo les digo Si tenéis hijos O si tenéis aquí O si tenéis aquí O si tenéis aquí ¿Cómo podéis mandar un currículo? Un currículo en que El 55% pasa por la universidad Porque cuando alguien Cuando hubiera existido los sueños Los ingenieros O los boticarios O los ingenieros O el ingenieros O el pueblo en el que yo vivía Eran la superélite Eran dones además Eran don Venancio Don Jacinto Y no sé cuál Los tres o cuatro Que había en el pueblo de Visoporta En el que estábamos No sé si Ni dos mil o tres mil habitantes Eran dones En el boticario No tiene ni contado Pero es que ahora El 55% pasa por la universidad Luego que pongas Que has hecho Una licenciatura Que te has pasado Como decía Pablo Que has hecho El medio First medio no sé cuál Que luego sabemos Que está al 40% 50% 60% de inglés Que tienes principio en italiano Y que has pasado Tres meses en Apucha Dos en no sé dónde Seis en no sé qué Hasta que tienes 25 o 16 años Pues resulta que Los otros 328 Son idénticos Y la pregunta es Entonces ¿Cómo coño Tú cuando mandas eso Quieres que se fije en ti? Si el formato El diseño El dibujo La cuadratura Es idéntica Y todo se ha pasado Por la universidad El 66% No trabaja en el caso De la universidad Luego ¿Qué me interesa a mí Que me digas Que has hecho Abogacía Económicas Ingeniería No sé cuál Si tu vida De cada 3 o 2 No tiene que ver nada con eso Y si coge Los de 40 a 50 años No tiene que ver nada con eso Digo ¿Para qué me pones eso Lo primero? ¿Y para qué me hablas De tu pasado? Esto es lo que has hecho Todavía Se encuentran Chavales de 24 a 25 años Que te ponen Y tengo carne de conducir Muy bien Dice que tienes dos ojos Y una nariz Y que te oyes Con las orejas Claro Con esas cosas tan obvias Como Se van a encontrar Yo te le voy a decir Un padre Porque pistas Que su hija Y su novio No se las va a pasar Habían hecho un vídeo O sea De tener un código Han hecho un vídeo Entre los dos Son arquitectos O sea En cuanto al trabajo De arquitectos Es casi nuevo O sea Un arquitecto Que después de trabajo Sabes que en España En España había arquitectos Salían más arquitectos Que en España En Francia Alemania Y Italia juntos Durante las últimas décadas Con lo cual Hacíamos 800.000 viviendas Y ahora hacemos 32.000 Entonces Puedes imaginar Cómo está ese asunto Dijimos Algún hijo Os dice Ahí está ¿Qué hago? Hijo Haz lo que quieras Pero arquitecto no Pero fijaros Por otro lado Entonces Hacen un vídeo En inglés perfecto Y lo juegan en la red Y están trabajando Las nubles Sin encargar Los dos Pero ahí hay ingenio Ahí hay Atrevimiento Ahí hay decisión Ahí hay capacidad Ahí hay una actitud De Estamos Queremos donde sea Entonces Entonces Paz Porque el que beso Ya no tiene que ver Con los 400 Nosotros buscamos eso Y esto tiene que ver Con las tripas Los humanos Los humanos Encontrado lo que nos han dicho Somos Sentimientos Yo lo digo aquí Porque estoy seguro Que todos cuando tenéis algo Para que aquí te enteren Lo en el río Y de aquí manda al cerebro Parece que está demostrado Estas pasadas no la leo Porque no Nosotros decimos cosas Que no lo han dicho Es fácil Porque no es de los siete años No es de los siete años Y es la que se pensaba No pienso Ahora Le que coño Y esto debe ser Porque hubo una señora Que me dijo Haciendo yoga Que yo soy una alma vieja Es que tu poder es una alma vieja Y a veces digo A ver si te va a tener razón Porque yo con siete años No he pensado En tantas cosas Que pienso ahora Entonces Claro Pero como eso No te pasa Y si no tienes una alma vieja Lo demás Tienes una alma vieja Yo digo Que yo No tengo nada Pero nosotros somos Sentimientos Y aquí Nos pasa aquí Pensamientos Y luego El hacer Sentir Pensar Hacer Esto es así Los humanos somos así Sentir Pensar Hacer Sentir Pensar Hacer Pues no En la vida luego Es que Me da igual Que hablemos del mundo empresarial Que se nos científica Pero es el mundo de la sociedad Del mundo de la sociedad Se nos manda a los hijos Que haga No pintes aquí Hasta Deja de que pinte donde quiera Si le damos las flores Esa para que las rellene Para que las rellene Las flores Deja de que pinte donde quiera Deja de la hoja en blanco A ver si le dejo la hoja en blanco Me pinta el sofá Le da mejor Deja de los papeles Para que lo rellene Ya desde ahí Empezamos 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 Ya no le dejamos sentir Y le dejamos pensar Le decimos que Las organizaciones Que son como Pobre se trata Unas que otras No son todas Unas que otras Está claro Que si bien el sistema De control Hay una clara Relación de arriba o abajo O sea Los que se pinten A ver si como son ¿No? Es que además Fijaros Sin darle al cuerpo O sea Dintrógen en arriba Luego baja por aquí Viendo por aquí Este es el dicho de producción Aquí bajo Yo digo Coño Se les podía ocurrir Pintar una línea de contar Por lo menos Para que entre otros cuatro Se arreglen No, no Es que le siguen colgando Sabéis la manera De lo que hablo Es que no tiene líneas horizontales Este depende Tiene los suyos Depende Tiene los suyos Depende Y luego tiene un programa Tiene que ir hasta arriba Porque entre ellos Horizontalmente Este es mi cuadrado Este es mi departamento Y esto es lo mismo Si ponen No le metes Las horizontales Le está diciendo Y arreglar entre los dos También No me digáis a mí Pues no son así Mira cualquiera Mira donde trabajan Vuestros hijos Nuestros amigos Nuestros igual Cuando decimos Son así Son en el 90% Que si alguno no es así Encantados Y no os deis fuera abruidos Pero la mano cortamos Aquí es en el 90% Y con cualquiera que hablas Venga un periodista Venga uno de la tele Venga uno de no sé qué Venga uno de su parte Y dice cuando Ya podías tú Venir por aquí Que no sé qué Y eso te lo dicen Todos los días Casi todo el mundo Pero entonces Si seguimos Aportando a la sociedad Personas Más con esto Que con esto Seguiremos obteniendo Más de lo mismo Esta es nuestra actividad La que decimos Para cambiar la sociedad Hay que empezar A hacer que la universidad La educación Cambie Es el factor fundamental Que suele estar Bastante abandonado Por los políticos Pero es normal Porque está en cuatro años Luego es Es como Como ya Que ya está predicho Si yo tengo que estar Cuatro años No me digas Que me produjo Un proyecto de treinta Porque un país Cambia a treinta años O a cuarenta o a cincuenta Claro Si tengo que estar tres No tengo que estar ocho Tengo que primero Hacer otros temas Porque no me tengo que preocupar Del voto Me tengo que preocupar De... No es una crítica A los políticos Es que está sin todo el mundo No tiene ni de la culpa Si me presento Me dan cuatro años Ni siquiera siete Que parece que hay ciclos naturales En los que El mundo es de siete No, no, cuatro No, no, a tiempo de nada No, no, a tiempo de nada No, no, a tiempo de nada Para cambiar la sociedad Para cambiar la cultura Para cambiar la forma de... Para hacer unas carteras Para hacer no se cual Para con agilidad Intentar un poco ir Por la vía De lo más aparente De lo que tiene que ver Con las aptitudes Con lo que se ve Eso es importante Bueno, os voy a contar Un poco más cosas Bueno, y todo eso Del rollo que tenéis Que gracias a mí me he llevado Muchos años con esto Yo llevo ya 40 años Quiero y como os decía ¿En qué se traduce? Vamos a hablar un poco De cosas más Más esto Como teóricamente Era un tema más o menos Interesarial Cada uno estaría invitado En algún tema con esto Del mundo de las actividades De algún tipo Que hablamos de cosas concretas Mira Datos de 2012 22 organizaciones Cuando se hace una encuesta Para decir ¿Qué piensan los vascos Sobre lo que más les preocupa? Hacen 800 llamadas Somos dos casi dos mil 22.500 personas Es bastante más Que las estadísticas Que se hacen Las que vemos Los que se dedican a esto ¿Qué es poco? Es mucho Pues según las estadísticas Estaría El 99,999 De acierto Porque ellos hablan del 99 y algo Porque ellos son 800 llamadas Pues imaginaos eso Nosotros Cuando llegamos a un sitio Hablamos De equilibrio salarial Lo primero que hacemos Cuando vamos a un sitio Lo primero Después de que Primero estamos 3 o 4 meses Dialogando Viendo Visitando Antes que empecemos A ir a visitar a alguien Nada de mañana Y nada de contratos Y nada de cifras Y nada de eso De eso Cero Tú patea Pregunta Habla Vete Visita a aquel Llame el conceder a este Pregunta A Pablo Con lo que dice A quien conoces Y pues estés convencido Vuelve Y así nos tiramos 3 o 4 meses Porque primero es la propiedad Y luego tienen que ser las casas 3 o 4 meses Pero ya Ya hemos dicho que sí Vamos a una asamblea No, ya había Estamos en el 94% De las No se ponen a un sitio De las operaciones Hacemos una asamblea Para ver si entramos Si nosotros hacemos Para entrar en la organización Como cámica No va a hacer No conozco Nadie me he dicho Que hay una cosa En el mundo Nosotros para entrar Que se es que la propiedad No se con su corrector Llamase Su ciudad Consofadista Tiene que ser dueño único La propiedad que llamamos Tiene que decir Que si son 4 o 5 Al unísono Y luego la asamblea De todos los trabajadores Sea ese cómplice O ese él Nos da lo mismo La asamblea de los trabajadores Después de un mes Dos meses De investigar De mirar De leer De visitar Tiene que decir Que sí No un tanto por ciento Tiene que deciros cuáles Pero la media está en el 94% Y a partir de una cifra Muy alta para abajo Nosotros no entramos Bueno, ya hemos entrado Ya estamos bien Lo primero que hacemos es Lo primero que hacemos es Hablar con todos los trabajadores Estos tienen lo que es Por los dos Por los cinco Depende de lo que sea Hablar con el primer día Que llamamos A la primera día Tenemos reuniones Con las personas Con todos Un número de dos en dos De tres en tres Un número de dos en dos En cada día Digo esto Para que no se queme De un confesionario Para que nos hable De cómo ven De qué sienten De qué pasa De qué les parece Que va bien Que va mal Pero con todo el mundo A los tres días A los tres días Sabemos más que nadie De los que están dentro De la jerarquía que haya O de los que había ¿Por qué? Pues porque Normalmente Normalmente Los jefes Pues están con el día a día Con urgente Contar cada uno lo suyo Y ya les conoce Ya tienen Ya tienen el esquema hecho De cómo es cada uno Y cada una De las que hay allí Y hace ya Pues semanas Meses Que no habla Con uno Con otro Saluda Pero qué piensa Qué no piensa No Y asambleas Hacen en un poco Suyos Una asamblea Para presentar los resultados Que hacen las cooperativas También hace el BBB Están 14 años En las SA 21 años En las cooperativas Y ahora 7 años Con Kavika Con Kavika 14 años en SA 21 en las cooperativas Y 7 ahora Con ESICOP ESL Y SA Como veis Con lo cual De cooperativas Y de SA Y de SQ Sea algo Que ya Son muchos años Y en docena de sitios Y en cuatro continentes Del mundo Estamos con todas las personas De eso a todas También nos preocupamos Del salario Normalmente los salarios Normalmente los salarios Tienen una curva De este estilo Para que luego Podéis interpretar La siguiente Los salarios Tienen aproximadamente Una curva de este estilo Si hacemos una cosa así Más o menos Es una cosa así ¿Qué más? ¿Qué menos? Aquí sería cada persona Y cada persona Suele ser un punto diferente O sea en 40 40-50 Que es una pide bastante Normal en este país Pero asumir El cero es bastante ¿Qué más? ¿Qué menos? Bueno, sabemos Analizamos esto Y luego normalmente Eso se suele convertir En una cosa así ¿Eh? Una cosa así Y esto pues Bajar No bajamos a nadie Esa cosa que pensemos Que no tiene que ser aquí Eso se queda ahí Conceda O lo que sea ¿No? Pero es una cosa Este estilo Que lo hacemos En una curva Y demás Por cual Subimos sobre todo El movimiento principal Está aquí Ese movimiento Que hacemos el primer mes Supone un 4% De media En dos años En 22 organizaciones Algunas así En el 16 Y otras en el 02 Pero es lo primero que hacemos Estar con las personas Y preocuparnos Del equilibrio No de comparar Con el de enfrente No con el sector No con nada Primero Si dentro Hay una lógica Casi nunca la hay ¿Por qué? Porque Usted está de telefonista aquí Y es que no hace mucho Es que estos tres jóvenes Llevan tres años Pero cuando hablamos No sé cómo Si nos hemos olvidado de ellos Esto no sé cuáles Que es nosotros Pues estos son los peones Estos son de tercera Los peones Tercer En la segunda Pues no nos va a decir Mira Vamos a olvidar Ese tipo de cosas Por lo general Todos estos así Aquí no van a hacer nada Están aquí Que no están No sé que no van a hacer nada No están motivados Entonces que estén motivados Y miramos hacia el futuro Y hacia el futuro Entonces claro Nos vamos a ver El siguiente dato Que es mucho más lógico Porque lo vimos en un sitio Mucho más lógico Coger el 10% De las personas que más gana Y el 10% De las personas que menos gana Porque uno solo Por acá por ver Está aquí arriba Porque es el dueño Por lo que no es cual Y pusieron ahí arriba Resulta que es uno solo Pero el resto No es que aquí se gana 8 a 1 O 10 a 1 Bueno Entonces El dato ese que vimos Los que somos Que están debajo Nos parece mucho más bajo Entonces hacemos esto Hacemos esto Estamos en el 2.25 Cuando España está en el 2.46 Quien dice que está El 50% por encima Los salarios Que nos formos lecciones No es la media de España Está el 50% por encima Y Suecia está en el 2.28 Bueno Ponemos datos Pues para que alguien haga pensar Nosotros también cuando vimos Esos dos de ideas Bueno, nos consta Y a ver ¿Cómo estás? Con los que tienes ¿Qué preocupa? Pues te lo tienes Hay otro tema Que ocurre con nuestras organizaciones Con los cambios organizacionales En los que no hay despachos No hay directores No hay presidentes No hay nada de eso por el estilo Todo el mundo sabe cuando nos llama Lo hacemos Por supuesto Y a partir de ahí Las posibilidades están Y los conocimientos están Porque las intereses son los conocimientos No las jerarquías Es el conocimiento de las personas Y el conocimiento Que puede estar al alcance De lo que más está No hacia arriba Sino más en el frontal Que las personas quieren estar contigo Por lo que aportas Por la autoridad que tienes Y por tu conocimiento No por tu jerarquía Pero entonces Va a estar separado A lo justo Y poco Entonces Eso no nos interesa Bueno Entonces dices Joder Por eso Quita el despacho Quita el director Quita la secuela Quita la secuela Quita la secuela Se irán muchos El 1,1 Entonces se crean mitos Hacen esto Pues se van los cuentos Cuando todo el día pasa Porque ahora ya son años de historia Cuando llevamos siete años Ya es momento de poner datos Es la pena de que lo ponemos Esto lo pusimos en el mayo de este año Después de siete años Y después de 21 Que lo llevo si pusimos Catorce de Irizza O sea, 21 años haciendo esto Absolutamente medido Y seguidos Bueno Mujeres que han de generación En el 15 Nos vienen Nosotros si dices Si dices Una organización Que queréis que Venir con nosotros Que Kavika venga Que luego entre Render Y estamos en la asamblea de decisión Bueno, pues que mejor estaréis Si estáis No nos damos a la selección ¿Por qué ponemos ese dato? Porque es un 15 Es el que es Ponemos el salario medio Es el que es Para que si no para el problema Lo vea Es el que es Depende Si entra una Que hacen súper no sé cuál Y hay de 18 uomas Que hacen súper no sé qué Pues su mirada Bajará Pero sobre todo Para indicar Alto bajo será el que es Pero nada En ningún caso Ninguna mujer Discriminada Ninguna mujer Ni nadie Por ninguna razón En nada De los militares O de ese quinto por ciento Absolutamente Jamás en mi vida Desde que tengo Uso de razón Jamás Porque es una locura Es una locura Hacer eso Y es una locura Para las mujeres Cuando van a tener Un hijo O si el alumno Si quiere apuntar Cuando tiene un hijo Que tienen 1,1 En la vida Porque si era cuando eran Estas amadas Que tenían 12 Por decir Es coño Si se coge un año Y todo tipo que quieras Conta Para que no sé cuál Si hubo tenido hace años 12 meses Pues ya no le ves el pelo Pero ahora Que tienen 1,1 Yo le suelo decir Cuando tengas un hijo Oye Quédate en casa Lo que quieras Haz lo que te dé la gana Pero cuida al hijo Que es lo más importante Que tienes Que vas a tener Luego no pasa nada Podemos pasar un año Sin ti Tranquilamente Y 14 meses también ¿Cómo vas a estar Controlando a una mujer Que tiene De almuerzo Que quiere No quiere ir En 40 años de trabajo Este pasó ¿Cuáles son los 50 o 60? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada A gusto Si vas a gusto Pero Efectivamente Lo que estaba A las mujeres Tienen que estar a gusto Como todo el mundo Y hay Que si tienen Que si tienen Una libertad Que si la conciliación familiar Que si no se que Nosotros con el trabajo En el equipo No hay un problema Vas y vienes Cuando te de la gana Ya es famoso Cuando se dio Un interview Hace 16 años así En interview Que fue una entrevista Que la gente Iba con los dibujos De Castola Que iban a casar En época de casa Vosotros Dirigiría Algunos sois aficientes A la casa ¿Quiénes ha sido la casa? Si esto me preguntan Al agua En Kibbutz Levanta la mano En los 25 Todos nos dejamos Es una cosa A un biguchi Esta semana Pasa a ir a otra Te pones pegas Para ir Cuando alguien le llama ¡Eh! Ya que Pasa la paloma Que estamos aquí Y no puedes salir Y escapar Y tirar unos tiros Lo tienes Quemado Tu Si hace eso Con su mujer Con su suegra Con sus hijos Y con todo Y no respeta nada ¿Cómo cuando te lo vas A poner pegas? Le dejas esos días Que tire Los tiros que quiera Y te dice Yo lo digo Que no falta Ya estamos otra vez Haciendo salvo ¿Cuántos tiempos pasan Las palomas? 6, 8, 10, 10 ¿Cuántos le quedan Estén jodidos por trabajar? Pues 195 o 200 Al año Son 220 Ocho a las palomas Le quedan 210 Entonces Hacemos números A ver Un tío tremendamente feliz Que además No van a tardar Bien y correr No es que Coge el día de fiesta Si coge el día de fiesta Es un día de vacaciones No, no Ese día dejaré Que a las 11 de la mañana Pueden salir escapitado Porque le han dicho Que está rotando la paloma Y está A 15 o 20 minutos Echa 40 tiros No mata ninguna paloma Es lo mismo Mata o mata Baja Y ya está Y luego se queda Hasta los 7 A los 8 Y se lo acaba Y si viene el sábado Lo recupera Y es como si le hubieras Salta un chico Estos estudios de las universidades ¿Habéis estudiado en las universidades Algunos de estos? Esto es de sentido común ¿Tengo que estar difícil esto? ¿Tengo que estar difícil esto? Pero lo que tienes que tener La palabra de control prohibida Yo iba Cuando diría Oye, la palabra de control aquí Oye, es que hay que irme Para hacer un control de policía Dí que te ha parado la policía Pero la palabra de control Ni las menciones Ni las menciones No se controla nada Se ayuda, se conoce, se sabe Para aprender, para mejorar, para tal Pero controlar no No podemos estar controlando Las cosas A lo que tenemos Más importante De la solución Que son las personas No podemos Luego, ¿qué tenemos que hacer? Saber Entonces, Pablo lo ha comentado Lo del horario Si oye el mensaje En el 90 y tantos por ciento De las organizaciones Es a qué hora entras Y a qué hora sales Si yo tengo 22 ¿Entiendes? He estudiado Voy a un sitio Todavía igual no sabe Porque más su vuelta Nos lo ha contado Me dice que ve todavía Que ficho Que sabe que va Que viene Es un detalle De ficho o no ficho Como su padre ha fichado toda la vida Tampoco me dice Ya sabes que he ficho Ya sabes que va Para cuando llego Bueno, ya sé que Para cuando llega Si vas con el coche De atrás Que aparecar ¿No? Pues a la morrucia Va con 23 años Ha acabado su barrera Esto no sé cuál Ha hecho Erasmus Ha hecho Erasmus Vuelve Y encuentra el correo Va al primer sitio Le explican El día siguiente Te da una tarjeta Para fichar Ostras Hay que un poste Que haga la hora